¿Cuántos shows pensás que en este tiempo, cuántos shows pensás que pudo llegar a haber hecho la banda? No menos de 100. No menos de 100. Si yo en 7 meses registro 35, y... y registro 35 hechos, cuando en realidad a mí se me había... no digo contratado, pero... a ver, ha acordado un total de casi 50 shows. O sea, yo me fui, yo dejé de trabajar con ellos en marzo y cuando se suponía que debía dejar de trabajar en agosto, porque había shows por lo menos hasta agosto. Son cuatro meses más. En proporción deberían ser 50 shows solo en un año. Un saludo. Gracias.